hola mis amigos bienvenidos una vez más a este su canal del papito albi como pueden apreciar a estas horas de la mañana nos encontramos aquí en el puente breña que une el tambo pilcomayo y debajo está el río mantaro lo que vamos a hacer el día de hoy un amigo nos está invitando dice que por esta parte pesca y vamos a comprobar si realmente hay o no hay truchas a esta altura lo que sería el río mantaro debajo del puente breña ahí pueden ver en estos momentos hay una gran congestión vehicular pero el día está hermoso aquí estamos en el río mantaro y por lo pronto en breves momentos estaremos bajando hacia abajo hasta luego grandazo se estranca pe compare pero parece que hay una trucha si hay una trucha mis queridos amigos hay una trucha hay una trucha ahí está ahí para que vean aquí está aquí no se había trancado sino la trucha que estaba jalando aquí para que vean mis queridos amigos de tanto como youtube y facebook en mi primer lance a pesar que salió un poco mal nos salió la primera trucha como dicen que no hay trucha acá en el río mantaro ahí les voy a mostrar ahí está bien trucha arco iris el día de hoy estamos haciendo un pequeño tour una pequeña aventura aquí con el amigo lisandro su hermano y su esposa ahí pueden ver una trucha arco iris y por lo tanto seguimos la pesca se han ríos la pesca la pesca plateaditos plateaditos god mis queridos amigos los peces plateados Hemos sacado más de una docena de peces plateados Tan que se escapan los pececitos Frank ¿Dónde estás? ¿Por qué hemos venido a pescar? No se va a estar en mi cuenta con este pez Como pueden apreciar mis amigos Ahí está la primera trucha que hemos pescado Y lo que le sigue mucho dice que son truchas pequeñas Pero no es así, estos se llaman los peces plateados Muchos lo confunden con el pejerrey pero no es así El pejerrey tiene los ojitos color rojo y son más gordas y escamas más dobles Mientras que el pez plateado son más aplanados En un solo lance, como pueden ver, salió 32 peces plateados Y por lo tanto, seguimos la pesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!